Y si le decimos el Kurt Cobain peruano automáticamente se nos paran los pelos Y sin que me quieran matar las fanáticas de Justin Bieber Una cosa es el doble de Justin Bieber y otra cosa es el doble de Kurt Cobain ¿Qué te parece mi estimado Ramiro? Si nos tocas te traspasas al lado de Kurt Cobain y nos cantas algo en vivo Así que nos llevamos la música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!